¡Hey que tranza mis tíos! Les habla David Galván, alias El Galvas y bueno, en esta ocasión me toca informar mi incorporación a la página de SKA KNDC un abrazote y un agradecimiento muy grande para mi carnal El Jok que está haciendo esto posible y pues bueno, vámonos con todos los poderes a iniciar mi participación y esta vez con un eventazo, ¿no? Ustedes lo sabrán, el ISIS-SKA, ¿no? que ahora se hace en Alemania y bueno, en Dessau andamos por este lado, ¿no? por allá ya tenemos las entradas y tal y pues bueno, ya sin tanto rollo empezaremos con este show dentro de unas horas y pues estaremos transmitiendo en vivo esperen transmisiones, ¿no? videos, reseñas y todo esto que suelen hacer estos carnales y bueno, ¿qué más les puedo decir? Vámonos con todo, como dicen por ahí en la escasa hasta morir y bueno, a vivirla mis carnales, mis tíos, cuídense bye bye, chao chao y feliz año nuevo, uuuu y es así como de esta manera iniciamos este 2021 con este eventazo que se rifó mi carnalito El Galvas el año pasado bueno, en el 2019, vaya, en junio del 2019 donde pues se aventó el viaje a Alemania y neta, híjole, estuvo muy, muy, muy chingón aguántense, esperen si vienen un chingo de sorpresas ahorita y pues como bien saben, el 2020 nos trajo este chingado virus todavía sigue activo y hay vacunas pero bueno, está todavía, la está repartiendo vaya y pues no hubo evento, no hubo 16K, se pasó hasta este año, 2021 así es que no sabemos cuándo, en qué edición vamos a abordar este festival pero el que lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo porque Galvas ya fue pero quise retomar esta parte para que quede registro quede el registro aquí en YouTube de lo que él hizo en aquel entonces y prácticamente recordarlo y pues agradecerle de esta manera para que pues se vea lo que hizo la trayectoria que llevó con este se dio a conocer con este evento, créanme este fue su primer evento que cubrió así de plano se los puedo decir y pues qué ventazo, qué gran entrada la del sorpresas, sí, vienen muchas sorpresas para este 2021 pandilla, ¿sale? así es que agárrense porque este año venimos más recargados, con más ganas así es que pendientes al canal al tercer aniversario ya se viene suscribanse en escatubers.com porque ya vamos a estar anunciando las bandas que van a estar presentes en este año 31 de julio de 2021, ¿vale? y pues cámara mis tíos hay algo pendiente por ahí que tengo entre manos que está como que guardadito cerramos el día de hoy 7 de agosto con 758 suscriptores, ¿vale? gracias, nos vemos mañana cambie fuera mil suscriptores me quedo pelón así es que buscamos bien a ver si de aquí a mañana se logra este objetivo así es el reto de cortarme el cabello no se cumplió no se cumplió en la transmisión del segundo aniversario que fue vía streaming aquí en el canal se los dejo para que chequen el video donde digo que no se llegó a la meta que faltaron tantos 57 no sé, me acuerdo algo así puse pues no se llegó a la meta no se llegó a la meta de los mil suscriptores van 935 apenas lo acabo de actualizar 935 no sé si me alcanzan a ver 935 así es que pues ni hablar no se llegó a la meta este y no se llegó a la meta se llegó hasta 17 días después hasta el 26 de agosto pero lo voy a hacer lo voy a hacer nada más porque los quiero un chingo y quiero que que sepan que esto es porque también quiero cambiar el look no, no es cierto es porque pues fue puesta ¿no? y a fin de cuentas se llegó se llegó a la meta y pues nada como cumplir los retos ¿no? en este canal así sea lo que sea se llegó punto y lo voy a hacer ¿va? y tú nuevo suscriptor si te preguntas que por qué estoy haciendo esta pendejada no, no es pendejada es para este como agradecimiento por llegar a los mil suscriptores en este canal obviamente ya somos mil doscientos y algo que vamos a ser mil trescientos mil cuatrocientos mil quinientos los que sean tres mil cinco mil cien mil cuando tengamos la plaquita acá atrás pero este es por eso es para cumplir el reto para que sepan que soy cumplidor y no más ando rajando y sigo y voy a seguir aquí siempre así todos los años no pelando pero cumpliendo retos ¿no? y así desafíos a la chingada ¿va? ahí voy ahí voy ahí voy así es que si no estás suscrito suscríbete para que pues cheques cómo va a acabar esto una serie de tres tres videos que voy a estar subiendo porque fueron tres videos tres tres días de Lices esto pues obviamente va a ser seguidito ¿no? al final quédate al final porque está el videito que te lleva el segundo día espérate a ver qué pasa con este Ford Skatuber y su cabello te lo hace perder suscríbete suscríbete para que pues te unas a esta comunidad venga no te cuesta nada suscríbete 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 ay yo no sé qué chingada ahí está ya vámonos empezamos con el Lices Skat Alemania empezó un jueves jueves vámonos ya córtale qué tranza banda ya estamos por acá llegando a este desastre conocí aquí una pandilla buena onda y tope venimos de este lado con toda esta banda chingada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!